Apocalipsis capítulo 20 Apocalipsis capítulo 20 Apocalipsis capítulo 20 Apocalipsis capítulo 20 He aquí hermanos un terreno en el que se han peleado muchas batallas exegéticas Apocalipsis 20 y sobre todo los versículos 1 al 10 Es un texto que ha generado y continúa generando mucha discusión sobre todo en lo concerniente a la interpretación que debe dársele a ese reinado de mil años que aparece varias veces en el pasaje No obstante nos adelantamos a decir que muchas de las dificultades que encontramos en este texto no todas, no queremos ser simplistas pero muchas de las dificultades que encontramos en esta porción de las escrituras dejan de ser una dificultad si se vislumbran a través del esquema escatológico general presentado por la misma escritura Hay una regla de interpretación que tenemos que aplicar al estudiar este pasaje y es la siguiente Debemos interpretar los pasajes oscuros de la palabra de Dios a la luz de aquellos que están claros Si seguimos ese método corremos menos riesgos de extraviarnos en nuestro estudio de la Sagrada Escritura El Apocalipsis es un libro en el que aparecen muchos símbolos y la escena que encontramos en el capítulo 20, los versículos 1 al 10 está cargada de un fuerte simbolismo también, como veremos en un instante Si tuviésemos únicamente el texto de Apocalipsis 20 y Dios no hubiese revelado nada más en su palabra nos sería muy difícil, por no decir imposible interpretar adecuadamente esta porción de las escrituras Pero, la palabra de Dios no es un acertijo indecifrable Dios ha dicho muchas cosas claras en su palabra y si nos guiamos por esas cosas que están claras repito, no nos extraviaremos en el camino Partiendo de esa premisa, me adelanto a decir, hermanos que una de las interpretaciones más populares que se dan hoy día de este texto no encaja en lo absoluto con el esquema claro y simple de las Escrituras que vimos en unos sermones anteriores en esta misma serie de mental Me refiero a la interpretación que da de este pasaje el premilenialismo dispensacional Y hago esta aclaración, premilenialismo dispensacional porque hay un premilenialismo histórico que no es dispensacional Como vimos en un sermón anterior el dispensacionalismo es un relativamente novedoso sistema de interpretación cuya enseñanza esencial es que Dios tiene dos pueblos distintos completamente distintos el uno del otro Israel y la Iglesia Y partiendo de esa premisa el dispensacionalismo ha elaborado todo su sistema de interpretación no solo en cuanto a la escatología sino también en cuanto a muchas otras cosas de la Palabra de Dios ¿Y cómo interpretan los dispensacionalistas el pasaje de Apocalipsis 20? ¿Cuál es la teoría del milenio que defiende esta escuela de interpretación bíblica? Bueno, antes de pasar a hacer o a responder esta pregunta es necesario hermanos que yo haga aquí una aclaración Al pasar juicio sobre el sistema dispensacional no nos mueve y Dios nos es testigo ningún sentimiento de ánima adversión hacia nuestros hermanos dispensacionalistas Creemos que dentro de ese movimiento hay hermanos muy piadosos hermanos que aman profundamente al Señor hermanos que aman su palabra hermanos que aman su obra Así que no nos mueve ningún sentimiento de ánima adversión Dios nos libre hacia nuestros hermanos dispensacionalistas No Pero creemos también que su forma de interpretar las Escrituras es incorrecta y no solo incorrecta sino también dañina ¿Cuál es el esquema presentado por los dispensacionalistas en lo tocante al milenio? Bueno, para tener una idea más exacta Permítanme presentar hasta cierto punto brevemente El esquema general que estos intérpretes proponen de lo que nos espera en el futuro No solo con respecto al milenio sino con respecto a muchas otras cosas ¿Qué nos espera en el futuro? Según los dispensacionalistas Bueno, de acuerdo a los dispensacionalistas cuando Cristo estuvo en la tierra la primera vez que vino ofreció al pueblo de Israel el reino que había sido prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento De haber sido aceptado por su pueblo Cristo hubiese instaurado un reino terrenal desde el cual gobernaría al mundo entero teniendo su sede en Jerusalén Por supuesto, eso ya nos dice de antemano que de haber aceptado el pueblo de Israel el reino que Cristo ofreció no hubiera habido la cruz del Calvario Aquí ya tenemos un gran problema Pero vamos a seguir Los judíos rechazaron el reino y por lo tanto su inauguración fue pospuesta para un tiempo futuro Esa posposición dio lugar a la introducción de un elemento nuevo en el programa de Dios del cual no se había hablado nada en el Antiguo Testamento y a través del cual Dios comenzaría a trabajar a partir de entonces Ese elemento nuevo es la Iglesia Como ya vimos en un sermón anterior Los dispensacionalistas entienden que la Iglesia no aparece en las páginas del Antiguo Testamento sino que más bien es un paréntesis que interrumpe momentáneamente el plan que Dios tiene con Israel Uno de los más prominentes teólogos dispensacionalistas John Woolworth dice lo siguiente al respecto La era presente, es decir, la era de la Iglesia es un paréntesis o un periodo de tiempo no predicho en el Antiguo Testamento y que en consecuencia no cumple ni avanza el programa de acontecimientos revelados en las profecías del Antiguo Testamento Los dispensacionalistas suelen decir que el reloj profético de Dios se paró y que volverá a funcionar de nuevo cuando Dios comience a trabajar de nuevo con la nación de Israel Este paréntesis o era de la Iglesia concluirá con la venida de Cristo ¿Quién vendrá? Según los dispensacionalistas en dos partes o fases Primero, el Señor viene a buscar a su Iglesia para sacarla del mundo El Señor permanece en el aire no pisa la tierra saca a su Iglesia de aquí En ese momento ocurre el arrebatamiento de los santos vivos y la resurrección de todos los santos que han muerto dando inicio así al período de la tribulación Un tiempo en el que Dios tratará una vez más con el pueblo de Israel como nación Se reactiva de nuevo el reloj, el programa de Dios para Israel mientras la Iglesia permanece en el cielo con Cristo Este período de tribulación durará siete años y durante ese tiempo muchos judíos se convertirán al Señor lo mismo que otros no judíos y serán fieramente perseguidos por el Anticristo Al final de estos siete años el Señor vuelve ahora con su Iglesia a rescatar a su pueblo Las fuerzas del mal son vencidas Satanás es atado por mil años Los santos que murieron durante la tribulación son resucitados Lo mismo que todos los santos del Antiguo Testamento David, Abraham, Samuel todos ellos para entrar ahora en el milenio en ese reino que fue pospuesto en la primera venida de Cristo por eso se llama pre-milenio es decir, Cristo viene antes del milenio en ese momento que Cristo vuelve ya a pisar sus pies en la tierra Dios juzga a todos los gentiles a todas las naciones no judías que pasaron por la tribulación a ver cuál de ellas entrará o cuál de esas personas entrará en el milenio y cuál no ¿Y cuál será la base del juicio? Los dispensacionalistas dicen que la base será la forma en que esos gentiles trataron a los judíos o a cualquier otro creyente durante la tribulación Esa es la interpretación que ellos le dan al juicio que aparece en Mateo capítulo 25 versículo 31 al 46 donde dice que el Señor apartará las ovejas de los cabritos y noten que allí dice mientras te lo hiciste a uno de estos mis hermanos a mí me lo hiciste entonces ellos dicen esos hermanos de Cristo son los judíos así que la base de ese juicio es cómo trataron esas naciones gentiles a los judíos durante la tribulación o a los cristianos o a los creyentes perdón, en general los que pasen esa prueba entrarán en el milenio los otros serán arrojados al fuego eterno también los israelitas serán juzgados en este momento porque los dispensacionalistas no creen que todos los judíos se convertirán al Señor sino la mayoría de ellos los rebeldes serán muertos y arrojados al infierno los creyentes participarán de las bendiciones del milenio Israel vendrá a ser durante mil años la cabeza de todas las naciones hermanos esto puede sonar un poco complicado yo quiero que pongan mucha atención los gentiles que entren en el milenio es decir aquellos que trataron bien a los judíos así como los judíos creyentes que estén vivos cuando el Señor vuelva obviamente entrarán en el milenio con cuerpos naturales porque ellos habrán estado vivos cuando Cristo vuelva entrarán en el milenio con cuerpos no glorificados y tendrán una vida normal como la de aquí se casarán se darán en casamiento y también morirán es decir que en la tierra durante los mil años morarán juntos por un lado los santos del antiguo testamento así como los que murieron en la gran tribulación en cuerpos glorificados porque esos murieron y van a ser resucitados al mismo tiempo que estarán personas en cuerpos no glorificados o sea que en la tierra va a haber personas en cuerpos glorificados y habrá personas en cuerpos no glorificados también nos dicen que el templo de Salomón se reconstruirá y que se volverán a ofrecer sacrificios de animales igualitos en el antiguo testamento no como ofrendas propiciatorias sino como un recordatorio de la muerte de Cristo a lo que nos preguntamos no instituyó ya Cristo un recordatorio en la Santa Cena pero ellos dicen no de todas maneras volverán a hacerse los sacrificios otra vez y mientras tanto ¿qué ocurrirá con los cristianos? es decir con aquellos que se convirtieron en esta era durante el milenio ¿dónde pasarán el milenio? el dispensacionalista dice estarán habitando la nueva Jerusalén la cual estará suspendida en el espacio alumbrando la tierra se trata de imaginar la escena aquí está la tierra la nueva Jerusalén descenderá pero como dice Pértecos ahí no dice que llegará simplemente dice que descenderá se quedará flotando en el espacio alumbrando la tierra y como los creyentes estarán en cuerpos glorificados algunos dispensacionalistas piensan que podrán viajar a la tierra de vez en cuando a participar de ciertos juicios al final del milenio Satanás será suelto y habrá una rebelión en el mundo ¿quiénes serán estos rebeldes? los hijos que nacieron en el milenio de aquellos que habitaban el reino en cuerpos no glorificados algunos de esos niños cuando crezcan se convertirán otros permanecerán en incredulidad y al final se rebelarán contra el Señor esa rebelión será aplacada inmediatamente Satanás será arrojado al infierno los rebeldes serán destruidos en ese momento resucitan los creyentes que murieron durante el milenio o sea que llaman tres resurrecciones y también resucitan todos los impíos del pasado esa es la cuarta resurrección es ahí cuando viene el juicio final que es también el cuarto juicio todos los impíos serán condenados y arrojados en el infierno la tierra es en ese momento después del milenio destruida Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva la nueva Jerusalén finalmente descenderá sobre la nueva tierra donde los santos vivirán por toda la eternidad aunque en dos grupos separados el uno del otro aún en la eternidad los santos del antiguo testamento así como los redimidos durante la tribulación y el milenio estarán separados de los redimidos de la era de la iglesia Israel y la iglesia permanecerán separados por toda la eternidad hermanos no tenemos tiempo en el día de hoy para rebatir cada detalle de este esquema escatológico recomiendo el análisis que hace Antonio Joquema en su libro La Biblia y el futuro en el cual dedica tres capítulos al tema del milenio pero al menos quisiera plantear una interrogante en base al material que hemos presentado previamente en nuestros sermones la interrogante es esta hermanos y vuelvo y aclaro yo no estoy siendo idónico con lo que estoy presentando de ninguna manera estoy simplemente diciendo que es lo que estos hermanos creen no olviden nosotros éramos dispensacionalistas yo comencé mi preparación teológica en un seminario dispensacionalista conozco el dispensacionalismo desde dentro no desde fuera no estamos haciendo una caricatura del sistema dispensacional la pregunta que hago es la siguiente ¿dónde encajamos ese reino de mil años? ¿en este siglo o en el venidero? ¿dónde encaja ese reino en este siglo o en el venidero? ya vimos que la expresión este siglo y el venidero envuelve todo el tiempo de la historia del hombre y que son dos periodos cualitativamente distintos entre sí vamos una vez más al evangelio de Lucas capítulo 20 un texto clave con respecto a esta expresión este siglo y el venidero Apocalipsis capítulo 20 versículos 34 al 36 perdón Lucas capítulo 20 entonces respondiendo Jesús les dijo los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo el siglo venidero y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección todos los que alcancen aquel siglo serán hijos de Dios allí no habrá impíos y todos estarán en cuerpos glorificados todos serán hijos de la resurrección el milenio no puede pertenecer a este siglo porque como hemos visto los dispensacionalistas los sitúan luego de la resurrección de los creyentes pero tampoco puede pertenecer al siglo venidero porque allí habrán personas según los dispensacionalistas en cuerpos naturales en cuerpos no glorificados de hecho nos dicen que aún habrán impíos que se rebelarán contra el Señor y dice el Señor aquí en este texto que todos los que alcancen aquel siglo serán hijos de Dios estarán en cuerpos glorificados donde hermanos encajamos el milenio en este siglo o en el venidero Mateo capítulo 25 he aquí el texto que los dispensacionalistas usan para hablar del juicio en el que se determinará quiénes entrarán en el milenio hermanos veamos lo que dice este texto en primer lugar establece que ese juicio se llevará a cabo cuando Cristo vuelva versículo 31 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria para juzgar al mundo y cuál será el veredicto de ese juicio versículo 46 e irán estos al castigo eterno y los justos no a un milenio no a un reino de mil años dice aquí los justos entrarán a la vida eterna es exactamente el mismo esquema que vimos en Marcos capítulo 10 versículo 30 donde dice que en la vida venidera en el siglo venidero heredaremos la vida eterna no un reino de mil años primera los corintios capítulo 15 versículo 23 al 24 este texto no podemos verlo en toda su amplitud lo estudiaremos el domingo próximo Dios mediante pero solamente permitan necesitarlo primera los corintios capítulo 15 versículos 23 al 24 hablando del programa de Dios para la resurrección de los muertos dice el apóstol Pablo cada uno resucitará en la idea en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin ¿cuál es el esquema? en primer lugar luego primero Cristo luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia donde hermanos encajamos un reino de mil años entre la resurrección de los que son de Cristo y el fin Hechos capítulo 5 3 perdón los dispensacionalistas dicen que el cielo nuevo y la tierra nueva será instaurado luego del milenio que nos enseñan las escrituras Hechos capítulo 3 versículo 19 así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrierio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos ¿cuándo se cumplirán hermanos todas las promesas dadas por los profetas del Antiguo Testamento? ¿cuándo será la restauración de todas las cosas? Pedro dice cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva el cielo debe retener a Cristo hasta que llegue ese momento cuando Cristo vuelva será la restauración de todas las cosas y el cumplimiento de todas aquellas promesas que encontramos en profecías como Isaías capítulo 65 morará el lobo con el cordero un niño manejará una serpiente de átmite etcétera etcétera y si todavía hay alguna duda segunda de Pedro capítulo 3 el tema central de este capítulo es la segunda venida de Cristo dicen los versículos 3 y 4 que en los postreros tiempos vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo donde está la promesa de su advenimiento y hablando de eso del advenimiento de Cristo dice en el versículo 10 pero el día del Señor el día de la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros andar en tanta y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia el apóstol Pedro conecta en un mismo pasaje la venida del Señor pasarán los cielos y la tierra cielo nuevo y tierra nueva ¿dónde encajamos en esos textos el milenio de los dispensacionalistas? sencillamente hermanos no encaja no encaja en su esfuerzo por sostener su novedosa y singular doctrina de dos pueblos de Dios completamente distintos Israel y la iglesia el dispensacionalismo se ha visto obligado a desarrollar un complicado y artificioso sistema escatológico hermanos debemos insistir en que las escrituras deben interpretarse de acuerdo a la metodología que emplearon Cristo y los apóstoles los evangelios y las epístolas deben ser nuestro punto de partida no solo para interpretar el antiguo testamento sino también el apocalipsis si lo hacemos así veremos como todas las cosas caen en su lugar espero que podamos a partir de hoy acercarnos al estudio de este pasaje Apocalipsis 20 el cual que el Señor lo permite estudiaremos en tres partes primero los versículos 1 al 3 luego los versículos 4 al 6 y luego los versículos 7 al 10 este es mi plan presentar tres sermones de Apocalipsis 20 1 al 10 y espero que podamos dejar que las escrituras se interpreten a sí mismas hermanos los prejuicios no se eliminan fácilmente y lo digo por experiencia personal puedo decirles que un servidor y darnos como testimonio me tomó años años de estudios de la palabra de Dios para poder quitar de mi mente lo que yo había aprendido desde que me convertí en una iglesia dispensacionalista los prejuicios no se eliminan fácilmente fue un trauma para mí poder enfrentarme con las escrituras y decir Señor tengo que ver esto con honestidad que es lo que tú enseñas en tu palabra y yo les pido hermanos que tengamos este mismo corazón abierto habiendo introducido no muy brevemente nuestro tema comencemos ahora con el estudio de Apocalipsis 20 centrando nuestra atención en los primeros tres versículos del capítulo voy a leer una vez más dice aquí vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrodó al abismo y lo enterró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo vamos a estudiar este pasaje haciéndole tres preguntas primera pregunta ¿cuándo fue atado Satanás? segunda pregunta ¿por cuánto tiempo fue atado? tercera pregunta ¿con qué propósito fue atado? y debo otra vez hacer la salvedad de que en estos estudios estoy siendo ayudado por otros hombres de Dios y le doy muchas gracias al Señor de que para poder tener una estructura de presentación clara estos mensajes de otros hombres me han ayudado tanto aunque insisto estos estudios son el resultado hermanos de años de investigación bíblica hermanos ¿cuándo fue atado Satanás? vamos a dejar que sean Cristo y los evangelios y los apóstoles quienes nos respondan esta pregunta no vamos a partir de ningún esquema preconcebido hermanos ¿qué dice Cristo? ¿qué dicen los apóstoles acerca de esto? Mateo capítulo 12 versículo 22 aquí se habla de que Satanás fue atado la pregunta es ¿cuándo Satanás fue atado? ¿qué dice Cristo? Mateo capítulo 12 versículo 22 entonces fue traído a él un demoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónica y decía ¿será este aquel hijo de David? es decir ¿será este el Mesías prometido? más los fariseos perdón al oírlo decían este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿cómo pues permanecerá su reino? y si yo hecho fuera los demonios por Belzebú ¿por quién los echan vuestros hijos? por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿qué dice Cristo aquí? el Señor está diciendo si yo estoy echando fuera a los demonios en este lugar que es donde Satanás es el Dios de este siglo ¿qué quiere decir eso? que el reino de Dios ha llegado que el hombre fuerte ha sido atado y que ahora su casa está siendo saqueada porque ¿cómo puede uno saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Lucas capítulo 10 versículo 17 al 19 volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo el Señor yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo o como un relámpago he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará dice aquí el Señor yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago caer del cielo como un rayo en el contexto de la labor misionera de la labor de predicación llevada a cabo por estos 70 discípulos ellos salieron a predicar el evangelio y su testimonio al regresar fue Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y Cristo dice sí yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo comentando esta porción de las escrituras el comentarista William Hendrickson le escribe lo siguiente mientras que en este pasaje Jesús habla de la repentina caída de Satanás en otros lugares el Maestro se refiere a la expulsión del príncipe del mal se está refiriendo a Juan capítulo 12 cuando dice ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera y eso en relación con la propia actividad de Cristo de atraer a todos los hombres a sí mismo Cristo dice Él atraería a todos los hombres a sí mismo porque el príncipe de este mundo ha sido echado fuera esto lo veremos ahorita sigue diciendo Hendrickson a esta caída y expulsión de Satanás hay que agregar otra expresión simbólica adicional la que se usa en Mateo 12 27 que leímos ahora la de atar al hombre fuerte y ahora dice Hendrickson en la interpretación de Apocalipsis 20 1 al 3 debiéramos hacerle justicia a estos pasajes una buena norma exegética es permitir que la escritura interprete a la escritura ¿qué dice Apocalipsis? Satanás fue atado ¿qué dice Cristo en Mateo capítulo 12? he atado al hombre fuerte los demonios se sujetan en el nombre de Cristo Lucas capítulo 11 versículo 17 al 22 este es el texto paralelo al de Mateo 12 Masel el dedo de Dios el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vente le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín una vez más la misma idea Cristo está diciendo este hombre fuerte el Dios de este siglo tenía muy bien cuidado a su ciudadela pero ¿qué pasó? vino un hombre más fuerte que él con el poder del Espíritu de Dios instauró su reino y el hombre fuerte ha sido atado Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 vamos a ver el contexto en los versículos 20 al 21 había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta estos seguramente eran prosélitos griegos que se habían pasado al juradismo estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y les rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús es en el contexto de estos griegos pidiendo una audiencia con Jesús que el Señor dice ahora en el versículo 30 respondió Jesús y dijo no ha venido esta voz por causa mía perdón sino por causa de vosotros ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo el hombre el hombre fuerte ha sido atado dice aquí el príncipe de este mundo ha sido echado fuera y consecuentemente lo mismo que dice Mateo ahora podremos saquear su casa dice Cristo a todos atraeré a mí mismo es decir tanto griegos como judíos a todos atraeré a mí mismo este dice Cristo será uno de los resultados de su obra redentora en la cruz del Calvario ¿cómo será esto posible? porque el príncipe de este mundo ha sido echado fuera Colosenses capítulo 2 hermanos no se adelanten yo sé que algunos deben estar pensando ¿y usted dice que Satanás está atado? hermanos vamos a llegar ahí hermanos no se apresure lo primero que tenemos que establecer es ¿está atado o no está atado? ¿qué es lo que dice la Biblia? Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las protestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿cuándo sucedió eso? en un futuro reino milenial no cuando Cristo triunfó sobre ellos en la cruz los despojó dice Pablo Hebreos Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo ¿para qué? para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte esto es al diablo y librar aquí está lo importante y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre hermanos guarden esto en su archivo mental ¿qué dice el apóstol autor de los herreos aquí? dice que cuando Cristo murió por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte ahora bien la palabra griega que usa el apóstol aquí es catargeo una palabra compuesta de dos palabras cata que significa abajo ergo que significa obrar esa palabra no significa destruir como una cosa que dejó de existir esa palabra significa reducir a la impotencia de hecho esa palabra catargeo es la misma que aparece en romanos capítulo 6 versículo 6 cuando dice que el cuerpo del pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado todos sabemos que el pecado sigue morando en nosotros todos sabemos que el pecado sigue activo en nosotros pero el pecado ya no nos gobierna con todo el pecado ya no es nuestro rey el pecado fue reducido a la impotencia esa es la palabra que usa el autor de breos aquí Cristo por medio de su muerte asó a nombre fuerte primera vez Juan capítulo 3 versículo 8 y yo no quiero parecer tedioso buscando tantos textos lo que quiero es probar hermanos y amarrar nuestras conciencias que yo no estoy haciendo todo un sistema basado en un texto oscuro de las escrituras primera vez Juan capítulo 3 versículo 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y la palabra griega y inuce significa literalmente para soltar las obras del diablo el diablo fue atado y aquellos que estaban cautivos han sido soltados han sido liberados el hombre fuerte ha sido atado hermanos cuando según todos esos textos cuando Satanás fue atado cuando fue despojado de su poder de modo que ahora el pueblo de Dios puede saquear su casa cuando en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo su triunfo en la cruz ató a Satanás estos textos que acabamos de leer aparte de la visión que aparece en Apocalipsis 20 en medio de un contexto sumamente simbólico son los únicos textos del Nuevo Testamento que hablan de la atadura de Satanás por parte del Señor ahora yo me pregunto hermanos ¿vamos a interpretar todos estos textos claros partiendo de Apocalipsis 20 o debiéramos más bien interpretar Apocalipsis 20 a la luz de todos estos textos que están claros? hermanos ¿cuál es el sistema de interpretación que debemos usar? segunda pregunta ¿por cuánto tiempo fue Satanás atado? vamos a Apocalipsis 20 otra vez lo primero que vemos en el texto es que hay mucho simbolismo envuelto es lo primero que resalta del texto se habla de un abismo se habla de la llave del abismo se habla de una gran cadena se habla de un dragón se habla de una serpiente y al menos en unas cosas en esto que voy a decir ahora todos los intérpretes estamos de acuerdo a milenialistas premilenialistas cosmilenialistas todos están de acuerdo en que no se trata de un dragón literal ni de una serpiente literal ni de una cadena literal todos están de acuerdo en eso todos dicen no, no, no esto es simbólico es un dragón simbólico que fue atado con una cadena simbólica que fue echado en un abismo simbólico todos esos son símbolos símbolos que señalan hacia una realidad pero son símbolos repito hermanos al menos en ese punto todos estamos de acuerdo la pregunta ahora es si todas esas cosas son simbólicas ¿por qué los mil años no pueden ser simbólicos también? si estamos en medio de un pasaje llenos de símbolos ¿por qué tenemos que interpretar literalmente esos mil años? como alguien ha dicho muy acertadamente si la prisión debe ser interpretada simbólicamente ¿por qué no ha de ser interpretada también simbólicamente la sentencia de prisión? la prisión es simbólica ¿y por qué la sentencia de prisión no puede ser simbólica también? hermanos no es apropiado en un pasaje lleno de símbolos como este en medio de un libro también lleno de símbolos interpretar un número de manera literal sobre todo cuando ese número contradeciría muchos textos que sí están claros y que enseñan que eso está ocurriendo ahora no hermanos eso es partir de lo oscuro para lo claro y debemos ir de lo claro a lo oscuro Cristo dijo Satanás fue atado sus discípulos enseñaron lo mismo ¿por qué empeñarnos en interpretar esto de otra manera sólo para que encaje en un esquema preconcebido no existe en toda la escritura ni en el antiguo testamento ni en el nuevo testamento un solo pasaje aparte de Apocalipsis 20 que hable de un reino de mil años hermanos eso no existe en todas las escrituras un solo versículo un solo pasaje que hable de un reino de mil años no hay un solo texto claro aparte de Apocalipsis 20 que en un lenguaje simple llano no simbólico hable de un reino de mil años de duración la semana próxima nosotros centraremos nuestra atención en los versículos 4 al 6 y entonces hablaremos de qué es ese reino de mil años yo no estoy diciendo con esto que un solo texto de la escritura no sea suficiente para probar una verdad no es uno de lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que tratándose de un pasaje lleno de símbolos es peligroso basarnos únicamente en él para forjar toda una teoría que para colmo rebate muchas otras enseñanzas claras del nuevo testamento eso es lo que estoy diciendo es más apropiado pensar que estos mil años simbolizan un periodo largo pero limitado de tiempo un periodo que comenzó con la primera venida de Cristo y que quedó sellado con su victoria en la cruz del Calvario ¿qué dice el autor de Hebreos? Cristo por medio de la muerte redujo a la impotencia al que tenía el imperio de la muerte ¿para qué? para librar a todos aquellos que durante toda su vida estaban sujetos a servidumbre pero pastor ¿dice usted que Satanás está atado en este momento? ¿cómo explica tanta maldad en nuestro mundo? ¿cómo es posible que Satanás esté atado si este mundo va de mal en peor? para responder esta pregunta debemos pasar a nuestro tercer encabezado y responder una pregunta previa ¿con qué propósito fue atado Satanás? ¿de qué está hablando el texto cuando dice que Satanás fue atado? ya vimos cuándo fue atado ya vimos por cuánto tiempo fue atado un tiempo largo pero limitado tercero ¿con qué propósito? vamos al texto hermanos Apocalipsis 20 versículo 3 y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él ¿para qué? aquí está la clave hermanos del texto para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años hermanos ¿con qué propósito fue atado Satanás? el texto dice para que no engañase más a las naciones ya vimos que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo y aquí se nos revela el propósito para que no continúe engañando las naciones ¿y eso qué significa? antes de la venida del Señor los gentiles se encontraban sumidos en densas y mierdas ya que sólo Israel tenía la luz de la revelación bíblica Satanás tenía a los gentiles en sus manos la luz del Evangelio la luz de la revelación de Dios no había llegado a ellos Hechos capítulo 14 no olviden lo que dice el autor de Hebreos Cristo por medio de su muerte redujo a la impotencia al que tenía el imperio de la muerte ¿para qué? para que ahora podamos liberar a todos aquellos que estaban reducidos a la esclavitud por el temor de la muerte que el diablo tenía sobre ellos Hechos capítulo 14 versículo 14 al 16 aquí el apóstol Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio en Listra y estos hombres comienzan a rendirle culto a Pablo y a Bernabé creyendo que se trataban de Apolos y de Mercurio o de Júpiter y Mercurio dice aquí en el versículo 14 y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo varones hermanos ¿por qué hacéis esto? nosotros también somos hombres semejantes a vosotros y nos anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay y ahora no en las edades pasadas antes de la venida del Señor Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos ¿qué están diciendo Pablo y Bernabé? la venida de Cristo previo a la venida de Cristo perdón las naciones fueron engañadas yendo por sus propios caminos ellos no tenían la revelación de la voluntad de Dios como el pueblo de Israel tenía pero con la venida del Señor esta situación cambió radicalmente Pablo está diciendo personas que están aquí amigos eso era en las edades pasadas que Dios dejó a los hombres andar en sus propios caminos pero ahora no es así Hechos capítulo 17 versículo 30 aquí está más claro predicando a los atenienses también gentiles pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora en este tiempo en esta era en esta dispensación o el nombre que usted quiera ponerle ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan antes era solo Israel pero ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan significa esto que las personas del pasado no judías no se arrepintieron que en el antiguo testamento no hubo gentiles arrepentidos en el antiguo testamento vemos que algunos individuos gentiles vinieron al arrepentimiento ahí es el caso de Job el caso de Raab el caso de Ruth el caso de los nimiditas del tiempo de Jonás pero no dejan de ser unas pocas excepciones con la llegada de Cristo y la expansión del Evangelio esas naciones que antes estaban a merced de Satanás ahora han recibido la luz y Satanás ha sido restringido para que no pueda impedir el avance de esa luz en el mundo es en ese sentido hermanos que Satanás ha sido atado es para que no engañe más a las naciones Mateo capítulo 4 versículo 12 al 16 cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Nestalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón tierra de Nestalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció ¿para qué fue Satanás reducido a la impotencia de Hebreos? para librar a los que estaban atados por el temor a la muerte ¿qué dice el texto aquí? dice que este pueblo gentil no judío asentado en tinieblas asentado en región de sombra de muerte vio una gran luz una gran luz es interesante es interesante notar que la atadura de Satanás de la que habla el Señor en los evangelios y más específicamente en Lucas 10 es conectada precisamente con la empresa misionera de los discípulos una cosa está conectada con la otra esa empresa misionera de los 70 fueron los primeros pasos de una empresa misionera más amplia luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de Lucas 10 vemos que el Señor asegura a sus discípulos que tendrían poder sobre toda fuerza del enemigo Lucas 10 19 ellos necesitarían ese poder para llevar adelante el mensaje del evangelio en medio de tanta oposición lo mismo vemos en Juan 12 el texto que ya leímos como se menciona el juicio sobre Satanás en el contexto de aquellos griegos que querían una urgencia perdón con Jesús Satanás fue atado para que dejase de engañar a las naciones en el sentido de que ahora no podría impedir que reciban la luz del evangelio él no está atado en todos los otros sentidos él sigue expandiendo su reino del mal en el mundo pero no puede impedir que la empresa misionera de la iglesia continúe su progreso en toda la tierra Satanás está tratando por todos los medios posibles de acabar con la iglesia de detenerla el hecho de estar atado no quiere decir que esté completamente anulado hermanos un león atado puede hacer daño todavía todo depende del tamaño de la cadena Satanás está restringido al alcance de la cadena que Dios le ha impuesto Satanás continúa atacando la iglesia pero no ha podido detenerla a pesar de su poder incluso cuando la iglesia era un puñadito pequeño de hombres y mujeres ¿por qué Satanás no pudo destruir la iglesia? porque está atado hermanos esto tiene que haber sido una gran consolación para los cristianos en el tiempo de Juan déjenme hacerles una pregunta ¿cuál fue el propósito como decía el pastor Eduardo esta mañana que fue antes de leer un libro ver su propósito ¿cuál fue el propósito del libro de Apocalipsis? ¿revelarle a Juan lo que habría de pasar con los judíos dos mil años después? ¿ese fue el propósito de Juan o del Señor al revelar la Apocalipsis al apóstol Juan? hermanos ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? vamos a verlo en el mismo libro Apocalipsis capítulo 1 hermanos es muy importante que interpretemos Apocalipsis 20 a la luz de todo el contexto del libro de Apocalipsis versículo 4 del capítulo 1 Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros versículo 9 al 11 yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribunación en el reino y en la paciencia de Jesucristo noten como Juan dice hermanos yo estoy participando con ustedes de tres cosas en la tribunación en el reino no en un milenio futuro en el reino dice Juan yo estoy copartícipe vuestro en ese reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Apocalipsis capítulo 22 versículo 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Juan está padeciendo por causa de la fiela persecución por parte del imperio romano la iglesia de Cristo en el mundo entero dominado por el imperio padeciendo la misma persecución ¿qué intenta Dios al revelar a Juan el libro de Apocalipsis? darle una perspectiva consoladora de las cosas que están ocurriendo pero hermanos si interpretamos el Apocalipsis como muchos lo interpretan hoy que eso no tiene nada que ver con nosotros sino con los judíos en la gran tribulación ¿en qué sentido podemos ver este libro como un consuelo para la iglesia? ¿en qué sentido es este un consuelo para nosotros? ¿qué podría Juan y la iglesia de los primeros siglos derivar de una serie de visiones que casi nada tenían que ver con él ni con la iglesia de su tiempo sino más bien con un grupo de judíos que serían perseguidos por su fe en la gran tribulación? pero cuando vemos el Apocalipsis bajo la perspectiva de que fue escrito para la iglesia como dicen todos esos textos para la iglesia para decirle a Juan y a la iglesia que no importa cuantieros sea el ataque de Satanás las puertas del Alex no prevalecerían contra la iglesia que no podrían frenar el avance de la iglesia y de su labor misionera entonces si tiene sentido entonces si tiene sentido Satanás fue maniatado Juan es lo que le está diciendo Cristo para que no continuara engañando a las naciones para que el Evangelio pueda ser proclamado entre las naciones porque así estaba profetizado Salmo 2 versículo 7 al 8 Dios el Padre le dice al Dios el Hijo en su función mesiánica fíjeme y te daré por herencia a las naciones pero como puede darle por herencia a las naciones si continuaban engañadas por Satanás y pueden buscar en sus casas no lo vamos a buscar ahora ahora Salmo 72 versículo 8 al 10 Satanás no podría con todo su poder detener el cumplimiento de estas profecías el Evangelio debía ser predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin no el milenio el fin Mateo capítulo 24 versículo 14 Mateo capítulo 24 versículo 14 hermanos es importante que entendamos esto los discípulos le preguntan al Señor en el versículo 3 Señor ¿cuándo serán estas cosas? la destrucción de Jerusalén ¿qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? hermanos recuerden ¿cuándo cumplirá este siglo? con la venida de Cristo si ya lo vimos ¿cuál es la pregunta de los apóstoles? el Señor ha dicho ustedes ven ese templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y ellos preguntan tres cosas primero Señor ¿cuándo serán estas cosas? ¿cuándo será destruido el templo? segundo ¿qué señal habrá de su venida? tercero ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿cuándo concluye esta era Señor? para dar paso a la era venidera ¿cuándo? versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Satanás ha sido atado ahora podemos saquear su casa este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin no el milenio el fin ¿el fin del qué? el fin del siglo ¿para qué? para dar paso al siglo venidero Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20 noten otra vez Cristo estableciendo su supremacía sobre Satanás versículo 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me he dada en el cielo y en la tierra el hombre fuerte que ha sido atado por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Señor y como nosotros podemos enfrentarnos con el reino del mal que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin ¿saben de qué? el español dice el mundo el texto griego dice hasta el fin del Aion hasta el fin del siglo cuando concluya este siglo no el 2000 no estoy hablando de fecha estamos usando la palabra siglo en el sentido que la usamos en aquel sermón para que concluya este siglo y comienza el siglo venidero el cual es eterno eterno hermanos ¿qué aprendemos de todo esto? ¿qué aplicaciones prácticas podemos extraer de esta enseñanza? denme cinco minutos más o tal vez diez en primer lugar hermanos noten la unidad de pensamiento que corre a todo lo largo de la Escritura es lo primero que aprendemos la unidad de pensamiento que corre a todo lo largo de la Escritura ¿cuál dijimos que era el tema central de las profecías? ¿cuál es el tema central de las profecías? ¿el pueblo de Israel? ¿el reino milenial? ¿el 666? ¿la tercera guerra mundial? ¿cuál es la esencia de las profecías? el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo este Evangelio y su proclamación ¿el 889? ¿el 788? ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es diferente el énfasis de las profecías del Nuevo Testamento? ¿Es diferente el énfasis de las profecías que encontramos en el Apocalipsis? No, hermanos. En el Apocalipsis encontramos el mismo énfasis, aun cuando sea revelado en medio de muchos símbolos y figuras. Vamos a verlo, abuelo de pájaros. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Versículo 5. Voy a ir rápido, hermanos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los leyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el Evangelio, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y di en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero como inmolado. El centro y la esencia del Evangelio. Versículo 11 del capítulo 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Y de seres vivientes, y de ancianos. Versículo 12. Que decían, a gran voz, el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, etc. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy su concierro. Y de sus hermanos que reciben el testimonio de Jesús, adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No, hermanos. El énfasis del Apocalipsis no es distinto. No es distinto la sangre del cordero, el cordero que fue inmolado. Y en segundo lugar, y esta es mi mayor carga pastoral en el día de hoy, hermanos, todo esto nos enseña que este siglo es el siglo misionero del reino de Dios. Ahora, como en ningún otro periodo de la historia, debe el evangelio del reino ser proclamado en todo el mundo, y Satanás no podrá detener que se ocurra. Satanás no podrá impedirlo. El reino de Dios ha sido inaugurado en su etapa de siembra. Recuerden la parábola del trigo y la tizaña. Y Satanás ha sido limitado. Satanás ha sido atado para que no continúe manteniendo a las naciones en una completa oscuridad. Él continuará dando cose, enfilando sus garras contra el pueblo de Dios, para que no continúe llevando el evangelio del reino a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero no podrá, hermanos, ni con todo el poder del infierno, detener que el mensaje del evangelio corra y se expanda. ¿Y qué debemos hacer nosotros como iglesia? Ante todo, hermanos, debemos orar por las misiones como una prioridad. Debemos orar por las misiones como una prioridad. Debemos interceder tanto a nivel individual como a nivel colectivo por esos hermanos que se encuentran en diversos lugares del mundo dedicando el evangelio de Cristo. Hermanos, no es una pérdida de tiempo usar el miércoles para leer cartas de oración que nos llegan de otros lugares e interceder por esos hermanos que están llevando el evangelio en Australia, en las Filipinas, en Pakistán. Pero no debemos limitarnos a orar. Debemos estar dispuestos a hablar de lo nuestro para sostener misioneros en otros lugares. Debemos invertir nuestros bienes en el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas, o serán dadas por añadidura. Hermanos, cuánto dinero que sale del pueblo de Dios desperdiciado en tonterías. Y muchos hombres en los campos misioneros predicando el evangelio con mucha precariedad. Pero aún debemos llegar más lejos. No solo debemos orar, no solo debemos dar lo nuestro. Debemos estar dispuestos a considerar si acaso el Señor nos quiere para gastarnos completamente en esa obra. Ahora, hombres que están aquí, escúchenme, me estoy haciendo un llamado a mujeres aquí. No creemos en mujeres misioneras que se van al campo sin marido. Eso no es bíblico. Estamos hablando de hombres. Hombres que se pregunten delante del altar de Dios. Señor, ¿Acaso me estás apartando tú para entregarme por completo a la obra misionera? Hermanos, ahora es el tiempo. Este es el tiempo que el Señor nos ha concedido para hacer esa obra. Satanás ha filatado. Pero dice la Escritura, será suelto como veremos después. Hermanos, este es el tiempo. Este es el tiempo para llevar el ejército a otros. Hermanos, para eso es que estamos aquí. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, la iglesia es con un evaluarte de la verdad. La iglesia es el único instrumento que Dios tiene en el mundo para la defensa y proclamación de la verdad. Y Satanás ha sido atado, ha sido maniazado para que nos pueda impedir que esa verdad resplandezca. Hermanos, hagamos uso de las oportunidades que el Señor nos da para cumplir nuestra responsabilidad. Y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que los demás les responde la esperanza que hay en vosotros. Gracias. 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 Gracias.